Sí, este fin de semana comenzamos la Asamblea Regional 2016. El tema de este año es Seamos Leales a Jehová. Y estamos aquí para invitar a todas las personas para que puedan asistir a este programa espiritual que, como siempre recalcamos, es abierto al público, no se hacen colectas, la entrada es gratuita. Recordemos, ¿dónde se va a realizar? Eso se va a realizar en el Centro de Convenciones Gala, situado en la calle Fray Bertac al 1750. Las puertas se van a abrir para la entrada al público desde las 8 de la mañana y el programa en sí va a comenzar puntualmente a las 9 y 20. ¿Con qué se va a encontrar la gente que vaya este próximo fin de semana a esta Asamblea? Y la gente se va a encontrar con un programa educativo muy dinámico porque, por ejemplo, en el programa se van a proyectar más de 30 videos, 49 conferencias, todos centrados en este tema, la cualidad de la lealtad, una cualidad que realmente si la cultivamos, si la mantenemos, nos permite, como nos enseña la Biblia, a poder disfrutar en mejoras relaciones en nuestra familia, también con la sociedad, por supuesto. Y todo eso lo aprendemos desde el ejemplo por excelencia que es Dios mismo. Por eso el título es Seamos Leales a Jehová. Decíamos fuera de cámara, la invitación es abierta, es gratuita. ¿Cómo tiene que ir la gente? ¿Cómo tiene que ir preparado? Más allá de ir cómodos, ¿cómo tiene que ir predispuestos? Y con la mente abierta para disfrutar de un programa sin duda enriquecedor porque va a abordar distintos aspectos y puntos prácticos en relación a cómo uno puede aplicar, por ejemplo, el ejemplo de Jesús en su vida, imitar su ejemplo perfecto de lealtad. También hablábamos de los jóvenes, especialmente dirigido a esto. Exactamente. Justamente apelando al impacto visual, los videos que son breves van a ser muy sustanciosos con enseñanza bíblica apropiada para ellos. Por otro lado, también va a haber proyecciones de dos películas. Sí, dos películas. Ese es un aspecto destacado este año también. Una se va a proyectar el sábado y otra el domingo. Una es una escenificación de tiempos modernos que está a partir del libro de Job, que es un personaje bíblico que sufrió muchas cosas y aún así mantuvo lealtad a Dios. Y el otro se centra en el ejemplo del rey Ezequías, es una película de tiempos bíblicos que también muestra la lealtad, es decir, esta cualidad de adherirse firmemente, fielmente a Dios mismo y lo que uno deriva como bendición por hacer eso. Así que vamos a aprender muchas lecciones a partir del programa educativo que se va a presentar. Recordamos la invitación. Va a ser a partir de este viernes 23, a partir de las 8 de la mañana se abren las puertas, los 3 días, 9 y 20 comienza el programa y luego del mediodía, que va a haber un intermedio, el programa se extiende hasta las 4 de la tarde más o menos. La entrada es gratuita, no se hacen colectas, las personas pueden ir sencillamente porque está abierto el público en general. Gracias. 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 Gracias.